Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos se hace de manera oficial porque se vuelve a cancelar por tercera vez el salón del automóvil de Ginebra en su versión 2022 y bueno es la tercera vez consecutiva que se retrasa este evento del mundo motor bastante importante y se espera que vuelva para el año 2023 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno pareciera que el denominado COVID-19 prolongado no solo es un término utilizado para describir los síntomas del virus que bueno que dura mucho más de las cuatro semanas previstas para una recuperación completa sino que además afecta a los espectáculos del mundo motor el mejor ejemplo se tiene con una de las con uno de los eventos más importantes del calendario y para el año siguiente el salón del automóvil de Ginebra no volverá a no se celebrará como esperaban todos los entusiastas del mundo motor bueno se dice esto ya que los organizadores del evento que tradicionalmente celebran de forma anual en Suiza anunciaron sus intenciones cancelar la versión que estuvo programada para marzo 2022 este nuevo cambio de plan significa que es el tercer año consecutivo que este famoso evento automovilístico fuera cancelado y bueno esto es lo que dice el presidente del comité permanent du salon international de automóvil que dice así hemos presionado mucho y lo hemos intentado todo para reactivar el salón del automóvil de Ginebra en 2022 bueno pese a pesar de todos los esfuerzos tenemos que enfrentar los hechos y la realidad la situación de la pandemia no está bajo control y se presenta como una gran amenaza para un gran evento bajo bajo techo como GIMS no obstante Turrentini intentó enfatizar que el anuncio no significa el final de este evento veremos esta decisión como un aplazamiento en lugar de la cancelación estoy seguro de que el salón de la internacional del automóvil de Ginebra volverá con más fuerza que nunca en 2023 bueno el motivo principal de la cancelación del programa son las limitaciones continuas de los viajes globales como resultado de la pandemia sin embargo la escasez global de semiconductores que hoy en día está causando estragos en los programas de producción de la industria del automóvil también influyó la decisión es probable que la crisis de los chips se prolongue hasta bien entrado el próximo año con implicaciones financieras negativas para los fabricantes de equipos originales en estos tiempos de incertidumbres muchas marcas no pueden por tanto comprometerse a participar en una feria comercial que ha tenido lugar en poco más de cuatro meses eso es lo que dice eso es lo que dice el CEO del evento Sandro Mezquita bueno bueno hay que recordar que este evento es bastante importante no fue el único que se vio obligado a retrasarse de forma repetida durante los años recientes el salón del automóvil de Nueva York debió celebrarse en agosto y se pospuso hasta abril sin embargo los organizadores se vieron obligados a cancelar el evento para esta versión 2021 sin embargo es interesante destacar que Alemania logró celebrar el IAA Mobility el mes anterior y sin ningún problema y el salón del automóvil de Los Ángeles está programado para seguir adelante como está esperado para el siguiente mes de noviembre y con esto me despido adiós que me fuera chao